20 años 7 años Seguro Polonia Yανu La rueda Hablando una huésa con plata No No Dicen que el cilco dijo que hay una huésa con plata No No Nunca Dicen que el cilco dijo que hay una huésa con plata Cuchaste Dicen que el cilco dijo que hay una huésa con plata ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!